Entonces, eso es un ataque a la democracia. Miren, ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, pero ya democratizado, veíamos eso, no lo veíamos. La verdad es que sí. Muy buenas noches amigos, que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charly. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy, 27 de diciembre del 2022. Santiago Crin le tira caca al PRI y Alito lo hizo en plena conferencia en vivo, que yo creo que Marco Cortés no quedó muy contento, como diciendo este cabrón, ya la cajeteó, pero pues bueno, lo dice y pues quedó todo grabado. Está un solar en unos minutos, así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos, sean bienvenidos a esta transmisión. Gracias a todos los que se están sumando al chat, bienvenidos. Y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente vean esta repetición. Santiago Crin se le chispotea en vivo y le tira caca al PRI y Alito. Parece que no le gustó mucho a Beco Cortés. Y esto lo hizo en plena conferencia en vivo. Vean ustedes. Entonces, es un ataque a la democracia. Miren, ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, pero ya democratizado, veíamos eso. No lo veíamos. La verdad es que sí. Ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, pero ya democratizado, dice Santiago Crin todavía. La verdad es que estos personajes no dan una, no tienen la verdad la capacidad. Y de todos modos, se les sale hasta en vivo las mismas mentiras que ellos dicen, pues luego les vuelve a caer. Encima es como que escupieran al aire o arriba y les vuelve a caer. Pues ahí está. Dice, ni en las peores épocas del PRI, del PAN no podía decir, del PRI, pero hoy nuestro aliado, pero democrático ya. O sea, ya no es el PRI de antes, es el PRI de ahora. Ya es democrático. ¿Qué se puede esperar de este personaje, Santiago Crin? Que inclusive, en una entrevista con Jorge Ramos, que sabemos que también es un golpeador de la 4T y del presidente, dice que quiere reconciliar al país porque está dividido por el actual gobierno. Y recetar al México en el mundo nuevamente, dice Santiago Crin, pues si no lo hicieron cuando ellos gobernaron, y aparte no se haga, ¿qué calidad moral puede tener Santiago Crin que él mismo abrió o dio las licencias a los casinos justo antes de irse? Déjame hacer una pregunta personal. ¿Usted quisiera ser presidente de México? En primer lugar, para reconciliar al país. Es un país que está totalmente dividido, dividido por alguien que es el presidente de la república, que debe unir, pero dividir, reconciliar, reconstruir instituciones, porque estamos hablando ahorita del INE, que re-incentar a México en el mundo. No es posible que nuestros aliados, Jorge, sean Venezuela, Nicaragua y Cuba. No es posible que nuestros aliados sean Nicaragua, Venezuela y Cuba. Como estaban acostumbrados a arrastrarse o a hacer perros falderos de países imperialistas como Estados Unidos, pues ahora les duele. O sea, a estos personajes no les importaba estar de perros con países como Estados Unidos. Lógico. ¿Por qué? Porque ellos se beneficiaban. Aunque los gringos les daban unas migajas porque para ellos son perros, pues ellos vivían bien. Con tal de saquear al pueblo de México y a nosotros nos llevaba la chingada. por eso dicen necesitamos aliados como Estados Unidos, como Cuba, Nicaragua y Venezuela. No puede ser, no puede ser. O sea, es el cinismo total y eso que antes de que él dejara la jefatura, acuérdense que él dio las licencias para los casinos. Y hoy nos quiere venir a decir que el presidente está denostando y que descalifica a todos cuando lo único que ha hecho es exhibirlo como lo que son unas ratas asquerosas del pueblo de México y que muchos de ellos siguen viviendo a costillas de nosotros los mexicanos porque el pinche Santiago Crill que no se haga pendejo que él está muy contentito ahorita en diciembre en su casa se va de vacaciones a toda madre con el sueldo que nosotros los mexicanos le estamos pagando. Mientras muchos de los mexicanos con trabajo y ganamos puta 3 mil pesos de aguinaldo 6 mil pesos de aguinaldo algunos que vienen le bastan 10 mil pesos de aguinaldo pero puta yo se llevan 100 mil 160 mil pesos de aguinaldo por no hacer ni madres por el pueblo de México y a costilla de nosotros los mexicanos y pues ahí está miren hoy quiere venir a decir que no yo voy a gobernar México y voy a insertarlo en el primer mundo nada dejen de decir chingaderas tuvieron más de 80 años gobernando al país y lo único que demostraron es que son unos ineptos y que llevaron al país asumirlo en la pobreza y en la miseria y es que les convenía para ellos tener un gobierno que nos mantuviera pisoteados ¿por qué? porque nos podían controlar lo he dicho otras veces toma 200 pesos y dame tu voto te doy una despensa con gorgojo te doy unas láminas para tu casa que es de palitos estábamos tan jodidos que por eso les gusta mantenernos así para que nos puedan manipular y antes el pueblo no se involucraba en la política no estaba despierto porque no le importaba sabían que siempre ganaban la misma sescoria la misma basura hoy gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador eso ya no es así hoy el pueblo ha abierto los ojos y sinceramente saben ellos que no pueden engañar a los mexicanos que no nos pueden comprar ya con una despensa con gorgojo que no nos pueden ya comprar con unas laminitas que no nos pueden comprar con 200 pesos porque los mandamos a chingar a su madre literalmente y eso es lo que tienen tanto temor tenían temor de que el pueblo despertara y que ahora protestemos que ahora les digamos a la cara que son unos corruptos que son unas ratas y el presidente lo único que hizo pues es exhibirlos como lo que son así tal y como es y por eso ahí está miren se le escapa hasta él mismo en plena conferencia entonces esto es un ataque a la democracia miren ni en las ni en las peores épocas del PRI hoy nuestro aliado pero ya democratizado este veíamos eso no lo veíamos digo la verdad es que sí bien y en las peores épocas del PRI bueno ahorita nuestro aliado ya democratizado antes no estaba democratizado ahora ya está democratizado que les va a creer estas estupideces me recordó mucho a cuando igual a Jesús Zambrano se le escapó se le escapa igual a Jesús Zambrano y sale a decir la misma tarugada que dice el mismísimo pues Santiago Cris lo otro que anuncia el delincuente electoral Marco perdón Mario Marco perdón Mario Delgado Mario Delgado es lo malo de mentir tarde o temprano pues se les escapa la verdad y pues ahí lo estamos viendo como si falsean el Santiago Cris diciendo ni en las peores épocas del PRI bueno ahora nuestro aliado pero ya democratizado ya ya no es como antes Santiago Cris le tira caca al PRI y alito y lo hizo en plena conferencia en vivo ya lo acabamos de cada día más tarúpida la derecha neoliberal y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie los invito a suscribirse al canal activen la campanita denle en todos para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos claro que sí saludos a Connie Muñoz David Barras Alberto Morales Leticia Villanueva Josefina Reséndiz Silvia Tori Rocco Giro Gaming Cano Mar Víctor Guerrero Gisela Elba Morales Calderón Josefina Reséndiz Alberto Morales Adriana Hortencia Connie Muñoz gracias a todos los moderadores y moderadoras que siempre están apoyando en las transmisiones se agradece mucho su tiempo y apoyo al canal saludos igual a Macrina Eligio Daniel Leal Adriana Ibarra gracias a todos ustedes por acompañarnos Juan Martínez Cano Mar saludos suscríbanse a los canales compartan los videos y nos vemos más al rato con más información muy buena por acompañarnos que es